¿Qué es lo importante que siguen las luchas? Está como por la pauta del cerebro de Johanna, que no sé cuál es esa pauta. La de Cristina, arriba. ¿Qué pasó con Cristina? Cristina iba a nombrar solamente. Está la propia agenda de los chilenos. Aceptaron la bendita... Ya suelo cueste que es presidente, pero le tumban todo el proyecto de constitución. Este loquito de Perú lo sacan. Es decir, no es fácil esto de decir que hay un triunfo arrollador. No, la gente está peleando también. Y sabe qué es interesante, doctor, que en seis años en Perú han cambiado a seis presidentes. Pedro Castillo fue el que duró más porque duró un año y ocho meses, pero en seis años han habido seis presidentes. Y hay gente ahí en el Parlamento que están tratando, pero la mayoría es de izquierda. Y esos presidentes que han cambiado, lo han cambiado siempre por la corruptera y por tratar de agarrarse el poder omnímodo y ponerlo al servicio de tal o cual casta. O sea, hay una lucha abierta, hay una dialéctica política, hay una contradicción que sigue dando vida a grupos que se oponen tajantemente a cada una de estas cosas. Este viejito bolsa de Suárez, de la agenda mundialista esta, eso tiene las patas cortas, ¿eh? Y esas patas cortas porque esa es una agenda que la gente la puede aceptar por ignorancia porque no sabe qué es lo que hay detrás. Cuando empiezan a ver las consecuencias, bueno, el tema es otro entonces. Esta mujercita, la nueva esta de Perú, sacan al loco ese que nadie lo quería, ok. Y le dan una agüita ahora para sacarlo. Y que se atontó, y que se atontó. Yo juraba que era su estado natural, doctor. Hay que comprar una botella de esas para ver si se la damos a los que nos molesten. Pero entonces, esta historia de salir de un presidente, porque ya se le ocurrió al loco creerse su propio cuento y va a dar un golpe de estado y lo que hace es terminar en la prefectura ahí de, ¿cómo se llama? De Lima, preso de bola. O sea, ¿cómo es esta historia? O sea, eso ya llevó a extremos de ridículo, de improvisación absoluta y total de parte de esa clase política desahuciada. No está desahuciado Castillo, está desahuciado también el Congreso. Esa pelea incesante por ver qué grupo se queda con el Coroto, bueno, lo, 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 digámoslo. Yo creo que es en última instancia una experiencia de las propias Fuerzas Armadas peruanas y vamos a ver cuáles son los próximos que se entrematan ahí, que se devoran para ver qué queda al final. Allí la gran víctima es la estabilidad de Perú. Las instituciones están hechas añicos. Y entonces, ¿qué viene después de destrozar las instituciones? Tendrá que venir la Fuerza Armada a volver a rehacer el estado. Y eso, si lo ven de cerca, es un mismo tema en todos los países. Tendrá que haber una especie de oleada de regímenes fuertes que restituyan la legalidad, que restituyan el respeto a la ley y al orden, que respeten las instituciones. Ahora, eso como que no es tan inminente. Parece que todavía le falta un desgaste adicional. Quien vea a Petro, a Doria, a Castillo, a La Loca, a Kirchner, a todos ellos, bueno, prepárense porque esos son personajes muy efímeros, muy de paso. Un poco el destino de esto es lo de Brasil. O sea, tiene que haber una insurgencia de un sector serio de la sociedad que le paga el trote a estos izquierdosos, digamos, irresponsables, que, bueno, pretenden dirigir el país a nombre de una agenda globalista y absolutamente irresponsable, destruyendo la economía y las instituciones. Ahora, nosotros fuimos a la clase de eso porque Venezuela fue la que empezó todo esto. Pero la propia Venezuela, hay que pensar en, bueno, una vez que hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿qué destino puede tener Venezuela? La rochela de una ideología de parte de tal Maduro y su mujer que pretende que Venezuela sea regida por esta improvisación absoluta en materia económica. O sea, lo poquito que habían logrado abandonando el estatismo a ultranza y el comunismo a ultranza que defendieron todos estos años. Cuando apenas empiezan a, no a ponerse serio, sino a adoptar un, ¿cómo se llama eso?, un aterrizaje en las realidades de que la economía real es la economía de intercambio de bienes, de producción real de bienes, de una moneda que valga como el dólar para todos los intervinientes. Bueno, una vez que empiezan ya los primeros éxitos de esa política, ellos mismos acaban con esto y desatan esa hiperinflación que está desatada desde el poder de Estado, desde el poder de Maduro y compañía. Porque no tienen con qué pagar a los empleados públicos, que son 2 o 3 millones, y entonces devalúan artificialmente la moneda para crear una masa disponible de dinero inorgánico, artificialmente creado para entonces repartir. Pero vuelven a repartir bolígrafos que no tienen respaldo. Y entonces, ¿cuál es el destino también de Venezuela? El desorden, el caos, es que no hacen nada bueno estas agencias izquierdistas de la gestión, como les ha tocado, del Estado capitalista en cada una de estas naciones. Esto o termina en sociedades tribales y en sociedades de barbarie absoluta, o tendrá que haber algún correctivo de fondo que vuelva a restituir sobre sus bases las normas jurídicas fundamentales de la propiedad del Estado, de las jerarquías de Estado, etc., y que vuelvan a poner, digamos, en funcionamiento un aparato que legalmente sea respetado por todos. Pero eso como que no está a la orden del día, está a la orden del día en el caos. Y hay más de uno candidato al caos. Hay más de un país candidato a sembrar de toda clase de disparates la conducción política de sus naciones. Y bueno, nosotros tenemos más terenso. Venezuela logró pasar de ser el país más próspero de América Hispánica a ser el último eslabón de la cadena de los países más míseros de Hispanoamérica. Esto tiene el final, deben tenerlo. Yo no sé cuánto falta, pero lo que no hay que perder nunca es la confianza y la fe en que podemos tener un destino mejor. Y que se muera. Y que se muera de poder explicarlo. Bien. Lenta, pero raro. Ya más que lenta, con mucha fuerza, Argentina va a un colapso. Igual o peor que el de Perú. Este, y Colombia más atrás, y Chile más atrás. O sea, todos esos gobiernos llamados progres, de los favoritos del viejito Suárez de la agenda mundialista, eso va a fracaso tras fracaso. Por eso no te sientas como a la defensiva en lo de que las agendas globalistas marchan. No, chica, eso no es tan fácil. Imponerle a un país cosas contrarias a sus hábitos, a su doctrina de vida, a sus costumbres, a sus leyes, a sus formas de convivencia. Eso no es tan fácil. Convertir a la mujer, digamos, a las mujeres en seres, digamos, como a suspenderle su condición porque necesitan disminuir la natalidad y necesitan declarar la pedofilia y la, ¿cómo se llama? Y la masividad del homosexualismo y de los niños de los tipos de los tránsforos. Bueno, eso es un deseo de mucha gente, realmente de gente bastante complicada para no intentar calificarlos, pero es un hecho que todas esas agendas tendrán a estrellarse contra un muro que es el muro de la conservación social, de la autaxia de cada nación que le dicta la necesidad de preservar la especie, la ciudadanía, las instituciones y eso tarde o temprano empiezan a hacer agua todas estas agendas. Entonces, en Perú está siendo, así sea bajo este espectáculo tonto de que esta mujer asume. Esa mujer no creo que dure más de dos o tres meses en esa presidencia. Podrá estar súper comprometida con la agenda globalista, pero eso no va para ningún lado. Es como creer que la Hillary Clinton tiene destino en Estados Unidos o que, qué sé yo, o que el pobre, el mismo Petro y la vicepresidenta esta que es tan bruta como el castillo este, puedan ser un referente para el Estado y para la sociedad colombiana. Esto es como una especie de fin de época, de fin de época donde aparecen estos personajes como un rocambolesco, digamos, gente parece sacado de un sombrero, de un mago, que va poniendo allí. Sí. Ahora tiene una agüita que lo vuelve malo, entonces. No sé. No es más divertido, es algo dramático porque... ¡Dramático! O sea, sí, pero... No es una risa porque cuando dice que no, que lo atontó, o sea, que estaba como drogado. ¡Ay, por favor! Hemos terminado de ser una especie de sociedad de teatro del absurdo. Exacto. Estas cosas se ven con una... Con cierta naturalidad, pero es una cosa más, digamos, contraria a la lógica y a los intereses de las naciones. Mira, lo de Brasil es distinto, ¿ah? Lo de Brasil es algo... Lo de Brasil es una especie de sociedad de teatro del absurdo. Lo de Brasil es una especie de sociedad de teatro del absurdo. Lo de Brasil es un granito de teatro del absurdo. Lo de Brasil es un granito de teatro del absurdo.